Yo animo a los compañeros y compañeras de Ciutadán a que sigan con este trabajo que están desarrollando con sencillez y con bastante rigor para que consigamos tener en el Parlamento de Cataluña un buen grupo parlamentario que represente a un partido que no quiere ser un aparato de Estado, sino un instrumento de la sociedad y sobre todo en la lucha por algo muy importante. Los derechos nacionales son importantes, pero no tanto como los derechos individuales y de cada ciudadano. Y el primero de ellos es el derecho a ser uno mismo. Y yo estoy convencido que Ciutadán es el derecho que va a defender, como lo está haciendo ya con todo su ego, de aquí y en la campaña electoral para tener ese buen grupo parlamentario que será bueno para Cataluña y para todos los que defendemos los derechos humanos.